Desde el primer momento, estuvo la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Rural, Protección Civil, y el gobierno siempre está atento a todo este tipo de emergencias. Por un lado, celebramos que esté empezando a llover, creo que es muy, muy importante eso, y lamentamos lo que sucedió. Sin embargo, estamos puestos a generar las mejores condiciones para poderlo hacer y dar respuesta inmediata cuando suceden este tipo de cosas. Muchas gracias, Secretaría. Por otro lado, como pueden dar cuenta, estuvimos el fin de semana en una gira importante por la Sierra Norte y el día de ayer estuvimos también en la Mixteca. El gobierno del estado fue en una actividad y un ritmo muy, muy importante en donde diferentes ejes seguimos avanzando.